Hola de nuevo tutes, vamos con el cuarto grupo de las señales de reglamentación, que será el de otras señales de prohibición o restricción. Esta señal les van a prohibir o restringir a quienes se las encuentren de frente, a partir del lugar en que estén situadas y en el sentido de su marcha. La primera que tenemos es la R300, separación mínima. Me indica que debo mantener con el vehículo que me precede la distancia indicada en metros que me pone en la señal, excepto si voy a adelantar. En ese caso podría acercarme más al vehículo que me precede. La R301 nos indica velocidad máxima. Prohibición de circular una velocidad superior en kilómetros por hora a la indicada en la señal. Esta señal va a dejar de tener vigencia, es decir, se va a acabar la limitación en varios casos. Primero, cuando encontremos una señal de fin de limitación de velocidad. Segundo caso, encontramos una señal de fin de prohibiciones. También terminará cuando encontremos otra señal de velocidad máxima diferente. Cuarto caso, cuando esté colocada debajo de una señal de peligro o en el mismo poste, terminará cuando termine el peligro. Quinto caso, situado en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad, es decir, me encuentro un CEDA o un STOP. En ese caso, terminaría la limitación. Y por último, si esa señal está colocada sobre una señal de entrada a poblado, terminará cuando termine el poblado. ¿Qué más tenemos que saber de esta señal? Pues si el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima permitida para el tipo de vía, recuerda de forma genérica la prohibición de superarla. Por ejemplo, si me encuentro una autovía, que la velocidad genérica es 120, una señal de limitación de 120, lo único que está pasando es que me están recordando esa velocidad genérica. Bueno, la R302 prohíbe el giro a la derecha, podría girar a la izquierda o hacer cambios de sentido, perfectamente, lo único que no puedo hacer es girar a la derecha. Ojito con la R303, me prohíbe el giro a la izquierda, pero también prohíbe el cambio de sentido, porque lógicamente un cambio de sentido son dos giros a la izquierda, pues si la señal ya me prohíbe el primer giro, también me prohibirá el segundo. La R304, prohibido hacer cambio de sentido, sí que podría girar a la izquierda o girar a la derecha, me prohíbe dar media vuelta. La R305, adelantamiento prohibido, a ver que esta señal tiene miga, indica la prohibición a todos los vehículos de adelantar a los vehículos de motor, que circulen por la calzada. Aquí me están diciendo que sí que podría adelantar a los vehículos sin motor, salvo que sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario. Resumiendo, si encuentro esta señal, podré adelantar a vehículos sin motor y a motocicletas si no invado el sentido contrario, lo cual es bastante complicado. La prohibición rige a partir del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal de fin de prohibición de adelantamiento o fin de prohibiciones. Repetimos, la señal me prohíbe adelantar a cualquier vehículo de motor, pero sin embargo podría adelantar a motocicletas si no invado el sentido contrario, o vehículos sin motor, como pueden ser bicicletas o ciclomotores. La R-306 sería igual, pero solamente se aplica a los camiones de masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos. Cuidado, porque para que esta señal deje de tener vigencia, debemos encontrar la señal de fin de prohibición de adelantamiento para camiones o fin de prohibiciones. Venga, vamos con la O de las paradas y los estacionamientos. La R-307, prohibido parar y estacionar. ¿A partir de dónde? Pues a partir de la señal. ¿Y hasta dónde? Pues hasta la próxima intersección. La R-308, estacionamiento prohibido. Lo mismo que la anterior, prohibido a partir de la señal y hasta la próxima intersección. Prohíbe estacionar, pero permite la parada. Es decir, podría hacer una detención por un tiempo inferior a dos minutos y sin abandonar el vehículo. Bueno, vamos con la R-308A y R-308B. Prohíben, respectivamente, estacionar los días impares y los días pares. Y la pregunta de siempre es, ¿con la R-308A, si es día 1, podría parar? La respuesta es sí, porque lo que prohíbe siempre es estacionar. La prohibición comienza a regir a partir de las 12 de la noche. La R-308C y R-308D. Prohibido estacionar, se permite la parada, durante la primera o segunda quincena. La prohibición comienza a regir a partir de las 9 de la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo la señal R-308C, ¿podría parar el día 1? Pues sí, parar siempre. ¿Podría estacionar el día 1? Pues bueno, hasta las 9 de la mañana sí, a partir de las 9 ya no. Y la señal R-308E, estacionamiento prohibido en vado. ¿Podría parar? Pues sí. ¿Podría estacionar si soy el dueño del vado? Pues no. ¿Podría estacionar si soy el dueño del vado? La R-309, indica zona de estacionamiento limitado. Es una zona de estacionamiento de duración limitada y obligación al conductor de indicar de forma reglamentaria la hora de comienzo del estacionamiento. Por ejemplo, una zona azul donde tengo que poner el ticket, donde indica la hora de inicio y la hora de final de ese estacionamiento. R-310, advertencias acústicas prohibidas. Recuerda, la prohibición general de efectuar señales acústicas, salvo para evitar un accidente. Y con esta terminamos este vídeo. Nos vemos en el siguiente con las señales de obligación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!